Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Y en este caso estamos en un nuevo reaccionando. En este caso, a el mejor del mundo o el más querido del mundo en R6, estamos con Godly. Un jugador que sinceramente he visto mucho clip de él, ¿vale? No tengo, sinceramente no tengo mucho que decir porque tampoco he visto mucho. La verdad, no me engañaros, así que vamos a ver este reaccionando. Y por cierto, una cosa tengo que decir y es que la primera, abajo en la descripción, tenéis un sorteo de un pase del año 4, ¿vale? Tenemos otro sorteo abierto, el anterior ya lo di esta semana, este mes haremos varios de ellos. Ya sabéis, mucho apoyo para más sorteitos como estos. Llevamos dos sorteos de pase de año en este mes, así que, oye, a ver si tenemos mucho más apoyo. Y puedo mandar otro tercer sorteito con este pase de año 4, compañero. A ver, eso era lo primero, el tema del sorteo. Lo segundo es una cosa, yo hago el tema de reaccionando con mi experiencia o con mi opinión, ¿vale? Si mi experiencia con esta persona ha sido de qué tal, y esto me refiero al vídeo anterior de, bueno, reaccionando al mejor del mundo con Caveira, ¿vale? Que era de Godly Knopf. Vamos a ver, yo reacciono. Si no queréis que reaccione o queréis exactamente que diga lo que vosotros queréis, pues, tío, eso no es una reacción. Eso es, no sé, si queréis os pongo un vídeo de fondo y lo veis vosotros. Pero yo reacciono, si yo veo que alguien pone Easy Clap a un jugador, me da igual que para él sea algo divertido, pero es que para mí es algo tóxico, ¿vale? Y para mí seguirá siendo algo tóxico. Porque muchos me dijeron, es que Caramelo, el tema de que de Godly Knopf ponga Easy Clap no es tóxico, no se mete con los demás. Es que es su saludo, es como su marca. Digo, ya, bueno, entonces yo cada vez que mate a alguien voy a decir Easy Noob, ¿vale? La primera semana me dirán tóxico, la segunda semana también, al mes, pero de aquí a un año, como toda mi comunidad sabrá que cuando mato a alguien, digo Easy Noob porque es mi marca, ya no seré tóxico. No, amigos, si digo Easy Noob es como si digo Easy Clap, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, Easy Clap es como Easy y palomadita, en plan, venga, Easy, y para tu casa. Literalmente es eso, ¿vale? Traducido al español. Así que no me toquéis los huevales, ¿vale? Y además ya lo he dicho, o sea, si no queréis que reaccione, pues chiquillos, poneros el vídeo de fondo, ¿vale? Porque estáis viendo aquí mi reacción, mi opinión y mi experiencia. Así que, ahora sí que sí, vamos con Godly. Vale, ya estamos por aquí y tenemos a Godly. He dicho, no sé mucho de él y a lo que me refiero que no sé mucho de él es que, por ejemplo, de Mitty Marley sí que sé de él porque lo sigo. A ver, no es que me caiga bien, tampoco me cae mal, sinceramente. Pero bueno, jugamos contra él en una partida, o mejor dicho, con él en una partida y me pareció bastante tóxico, la verdad. Empezó a matarnos a nosotros en equipo, estando en ranked. Y eso tenéis en el canal, ¿vale? Jugando con Mitty Marley, ¿vale? Por eso, cuando me dicen, es que tienes envidia caramelo de que juega mejor que tú, en plan, es que eso me es indiferente. O sea, no quiero jugar... Voy a castaña. No quiero jugar mejor que nadie ni quiero ser mejor que nadie. Sinceramente estoy aquí para hacer contenido entretenido, lo menos tóxico posible. Y lo más divertido entretenido posible, compañero. La verdad es que, canelita, tú. O sea, vamos a dar un ya de eso, ¿vale? Después de haber aclarado todo eso. Tiene sensibilidad muy alta, me gusta. O al menos eso parece. Mola mucho. Sabes que a mí la gente que juega con sensibilidad bajita, pues no sé, no me gusta, la verdad. Eso que tarda en media hora en dar la vuelta. La verdad es que el tío, canelita. Muy buena. De momento, me está gustando. Me gusta cómo se mueve, sinceramente. Se mueve muy bien. O sea, ya no solo el tema de disparar y tal, no, no. El tema del movimiento, se mueve muy bien. Eso sí, muy bueno, tío. Mi 10 es crack. Bueno, bueno, con The Good League no tengo ningún problema. La verdad, me sigo en Twitter con él, no pasa nada. O sea, me gusta de vez en cuando su contenido. Creo que hoy tiene bastante... Hostia. Tiene bastantes buenas ideas, pero hostia. Pues si diga Easy Noob, pues chiquillo. A mí no me gusta, la verdad. Ahora que se había habido un pequeño errorcito. Te voy a decir una cosa. Que yo opino de una manera y tú opines de otra sin final que tengamos que llevarnos mal. La verdad. Tengo amigos que no opinan nada igual que yo y no por eso tengamos que ser enemigos. O sea, es que la gente no entiende. O sea, porque tú te lleves bien con alguien y yo no, no significa que tú y yo tengamos que ser enemigos. Absurdo, la verdad. Igual que el tema. Tampoco me gusta el tema de que comparéis a gente. El tío dispara es muy bien. O sea, ¿habéis visto cómo controla? ¿Habéis visto el control de recoil que lleva? ¿Qué diablos? O sea, ¿qué hace? ¿El último en el sitio, tal vez? Sí, el sitio. El sitio, hombre. Es muy bueno. Y el era al que yo me refería con que era muy bueno y que siempre hacía eso de matar a alguien en la última ronda. Pega el cuchillazo al suelo. Bueno, la última baja. ¿Veis? Eso era. Que mucho me lo dijisteis. Bueno, ya sabéis que leí los comentarios y me dijisteis. Caramelo, al que tú te refieres que el que pega el cuchillazo al suelo es Godly. Godly. ¡Uy, qué tóxico! No, eso es. Vamos, yo esa frase la digo mucho. El tema, uy, qué tóxico cuando alguien hace Spawn Kill. Pero en plan, pues algo que trae el juego no pasa nada, ¿sabes? Dice que hay uno, dice que hay uno más. Sí, es hallway. Tiene un recoil bastante bueno. O sea, me mola mucho, tío. Lo que pasa... O sea, tiene muy buenos reflejos, me gusta. Me mola mucho. Lo que pasa, o al menos creo, o de momento no he visto lo contrario, ¿vale? Me parece un jugador muy bueno, ¿vale? A nivel de AI, a nivel de IQ, me refiero. A nivel de Kainsains, que se mueve bastante bien. Pero... No tiene esa agresividad que, por ejemplo, caracteriza... Que caracteriza a Beulo, ¿vale? No obstante, o sea... O sea, muy bueno, tío. O sea, muy bueno. Todo el momento. Igual que hoy me pasó con The Goodly Noob. Nunca había visto un vídeo suyo completo, ¿vale? Ni con Godly, ni con... Ni con Godly, en este caso. La verdad es que me gusta. La verdad, me mola mucho. No lo he visto nunca, la verdad. No voy a engañaros. Y no os voy a engañar. Hasta hace un tiempo, no sé, a lo mejor... Un tiempo largo, la verdad. A lo mejor hace 5 o 6 meses... Pensaba que Godly y Godly Noob eran el mismo, ¿vale? Pero eran dos canales diferentes... Pero la misma persona, la verdad. Pero por eso no los veo. O no los veía. Bueno, no los chicos sin verlos. Pero bueno, igual a partir de ahora me gusta Godly. Por cierto, si queréis que reaccione a otro canal... Dejádmelo en los comentarios. Voy a decir, el canal de alguien en plan... Uf. Ahí la he jugado entero. Creo que juega desde... Juega de brazos, ¿eh? Uf, qué buena. Creo que juega de brazos. ¿Qué me podría decir la sensibilidad que tiene? Porque creo que... He dicho en plan... Me gusta la sensibilidad rápida. Pero he escuchado mucho ratonazo. En plan... Los ratonazos normalmente son de brazos. No, él puede ser en brazos. No, él puede ser en brazos. Él puede ser en brazos, hombre. Está en brazos. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Lo que pasa es que las flasas son más random que nada, ¿verdad? Y que eso, que normalmente... No es blanco. Hay que decir, hostia, que sea el más alto lleva. Pero no. Igual que tiene sensibilidad muy baja, pero se mueve mucho. Es que le escucho pegar ese ratonazo. Ese... Plac, plac, plac. ¿Sabes? El característico de jugadores de brazos. El line que lleva es flipante, ¿eh? Mis 10s. De hecho, si queréis que reaccione a alguien más. En plan, algún pro player. Tengo pensado hacerlo de... De kickstart. Vale, tengo pensado hacerlo de Serenity. Que de Serenity creo que va a ser el siguiente. Porque Serenity para mí fue un referente. ¿Vale? Lo he dicho. Igual para mucha gente no es el mejor. Y es cierto. No era el mejor, pero era... Era muy entretenido verlo. Vale, que eso es muy... Eso es muy importante también. Porque hay gente a la que... Tú puedes ver... Eso... Oh, es porque se le ha caído. O sea, pues... ¡Oh! Qué buena. Eso tiene muy bien. Muy bien. En plan, ves que el back te ha roto. Ves que no sigue ahí. ¿Dónde es la entrada o la subida más cercana? Por tiburón. Pasa que se le ha quedado en la aleta. Si no llega a quedarse en la aleta, lo mata. Lo he dicho. Yo he visto holders que son muy, muy buenos. Pero luego ves sus vídeos en plan, tío. Pues voy a castaña. En plan, sí, puede ser muy bueno. Pero no sé. Todo el mundo puede matar desde un píxel. Todo el mundo puede hacer tal. Ahora, Xenity lo que hacía era... No sé. A nivel visual, creo que Xenity aportó muchísimo a esta comunidad. Pero muchísimo. Y no me engañaron. Es así. Yo me... No sé. Me inspiré. Creo que... Sí, mejor dicho. No me inspiré, no. Más bien, Xenity me inspiró. Qué buena buena salvada. Se me ha gustado. Cómo me mola, tío. No sé. La verdad es que me mola bastante. O sea, no lo había visto nunca, la verdad. O he visto, lo he dicho, un par de clips. Pero como he dicho al principio, he visto muchos clips. Vale, pero claro, todo el mundo ha visto clips de todo el mundo. Vale, pero no he llegado a conocer cómo juega y tal, ¿vale? Pero es que me mola mucho cómo juega. Se lo carga al final. Aunque sí que es cierto que, lo he dicho, no es tan espectacular como es Beulo. Que son jugadas súper agresivas, son súper tal. Xenity en su momento era súper agresivo. Vale. O sea, casi todas las rondas son en ataque. O sea, y no digo que sea malo, sinceramente. Mira, aquí tenemos una en defensa. Pero... Fuse that. Pero es que he dicho, se confía mucho en su aim. No tanto, digamos, en su... Cabeza, en el sentido de salir volando por las ventanas. Yo como digo, o sea, a mí el tema de espectacularidad... Me refiero a un Beulo. Un Beulo se tira por ventanas, se tira desde el tejado, se hace falta. Vale, en él siempre es como todo aim. Vale, no digo que sea malo, ¿eh? Pero también me habéis dicho que reaccione a Messi y J. Messi y J es el lado contrario a lo que a mí me gusta. En el sentido. Messi y J es un jugador muy bueno. Piensa... ¿Está apretando? No. Piensa que te cagas. O sea, tiene un game 6 flipante, ¿vale? Porque sabe leer muy bien las jugadas. Pero ahora, a nivel de espectacularidad... No lo veo saltando por ventanas. No lo veo haciendo un baiteo de tal. Eso sí, a nivel de pensar que si pongo un C4 aquí, me escondo... Y justo cuando le dé, pumba, explota a 50 metros y mato a uno. Eso sí, ¿vale? Porque lo he dicho. A nivel mental, o sea, Messi y J me parece bastante bueno. Ahora, el jugador muy... Muy pasivo. ¿Vale? Ahora vamos a esperar a ver qué pasa. Yo me acuerdo cuando jugué con Messi y J... ¿Qué era eso? Era muy pasivo. Y además, lo tengo en el canal, pero lo tengo en un clip. No tengo como partida. Ah, porque nos pegaron la paliza. Pero no por él, sino por... No sé con qué más estaba, pero era en plan tocho. El jugador es muy tocho. Vale, el tiene muy buen ensayo. O sea, va muy tranquilito el tío. Y venga, crack. Para tu casa. Explicado. Qué buena. Hemos puesto otros clips en este caso, ¿vale? Para decir... Bueno, caramelo. Hostia. Igual es que en ese vídeo solo era de tal cual... No sé. Pongo otro, ¿vale? Lo he dicho. Me parece un jugador muy bueno. Y claro, no tiene su estilo de jugar, ¿vale? Que aunque yo ya he dicho que a mí el estilo de Messi y J no me gusta... No significa que sea malo. Es como he dicho al principio. Que a ti te gusta una cosa y a mí otra no significa que tú y yo tengamos que llevarnos mal. ¡Qué absurdo! Es más, sin la mezcla de uno y otro no podría ser posible un buen equipo. Mira el cabrón que me ha ido a destruir el escudo. Me parece muy bueno. Me gusta bastante. Y, por ejemplo, a nivel de espectacularidad me refiero, por ejemplo, tipo Noted. O Noted, como queráis llamarlo, ¿vale? Noted entraba al punto y tú lo ves que es una bestia a nivel de sensibilidad, ¿vale? Tema de Flick. Bueno, es... ¿Cómo era? ¿Aka Flick? O Aka... Daddy... Daddy no sé qué. Daddy Flick. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Es un hombre de Noted. Las Morph. Pero eres conocido por eso, por los Flick que hace Noted. Que en verdad Noted o a Noted también tengo que reaccionar. Uy, bueno, Velo también ya ha reaccionado, tío. Qué buena. Ya he reflejado lo que tienes tú. GG. Toma. En toda la boquita. Por cierto, ahora mismo no estoy jugando en ningún arranque porque me parece absurdo. Literalmente, me parece absurdo jugar arranque porque cuando no se me cae la partida por... 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 Por un fallo de servidor, hay un ataque de dos. Cuando no hay un ataque de dos es un hacker. Así que de momento... Por eso no estaréis viendo igualadas en ranques, ¿vale? Bueno, me parece absurdo, la verdad. O sea, no he jugado todavía en ninguna ranques en la cuenta principal. Vale, hay dos. Sledge y Sofía. Tíralo a su derecha. Uy, que se ha quedado pillado eso. Digo, estaba escuchando y digo, uy, se ha quedado como pilladillo. No, no, no. Por cierto, otra cosa que me habéis dicho es que reaccioné a Goga. Pero es que Goga en sí no tiene... Bueno, menos, no sé si... Qué buena. No sé si tiene así algún clip en plan de sus mejores jugadas, ¿sabes? Pero también es cierto que Goga no... Qué buena. Goga no... No es un jugador espectacular y aclaro, ¿vale? La función de Goga no es... Coño, jugador por liga. Vale, el sentido. Tiene una función que no todos los que juegan por liga son en trifrag. Es decir, no todos son busca bajas y matar al enemigo. No, no. Goga corta rotaciones, Goga suportea. No obstante, he visto jugadas suyas muy, muy buenas, ¿vale? Ahora mismo la última que recuerdo es una que hizo... Creo que fue en la última, igual que fue en la Rally. Con Eko, ¿vale? Pero es para eso, es como... Es eso, buscar clip más rebuscados. Como si nos ponemos a buscar clip o mejores jugadas de un support o de tal. Más complicado, ¿verdad? Que tiene buena jugada, obviamente, sí. ¿Ves? Creo que sí que juega de... De mano, o sea, de brazo, tú. Jugador de brazo. Y cuando digo jugador de brazo es cuando tú juegas... Y en vez de mover el ratón con la muñeca, que me hago yo, ¿vale? Es decir, si esto es el ratón, yo muevo así, ¿vale? Hay gente que lo mueva así. ¡Hasta luego, mijo! La cochinita. ¿Me? ¿Está conmigo? No, no, no. ¿Está pillando pixel? No, no tiene pixel. Estoy plantando, bro. Estoy plantando, bro. Estoy plantando. Y quiero aclarar que Goga me cae bien, que hay mucho ofendidito. Y, eh, Caramelo es un hater. No, tío, me cae bien. ¡Ay! Hostia, es como la ha liado el otro, ¿no? Muy buena. Si digo verdad, le había una gran cagada. O sea, le había ya un fail, o sea, una F bien grande para Godly. Pero luego recuerdo que estamos en su vídeo y nos va a poner la mala jugada. Como muchas veces me han criticado a mí, en plan, Caramelo. Solo subes las buenas jugadas a tu canal, digo. Coño. Es que si no fuera mi canal, no lo sé. Pues subirías lo que te dé la gana, ¿no? O sea, si es mi canal, subiré lo que yo quiera. A ver si te crees que yo voy a subir todas las partidas que hago. Obviamente, ¿no? Me dice, en plan, no, es que eres muy bueno, Caramelo. No, hay partidas buenas y partidas malas. Mira, a ver si. Uy, se ha cortado ya la guía. Muy buena, compañero. Lo he dicho, me parece un muy buen jugador. Me parece un jugador rico, guapo y... Impresionante. A ver, compañero. Y veis, aquí es lo que he dicho, ¿vale? Como dije al principio del vídeo. ¿Es un jugador muy bueno? Sí, es un jugador perfecto. Digo, a que no lo veis diciendo nada por el chat. No, entonces no tengo por qué decirle que es un jugador tóxico. Vale, es que con The Goal y Noob se os fue la cabeza. Porque es en plan, es que ha dicho que es un tóxico. Digo, hostia, es que si dices easy a clap a la gente que va ganando. Pues normal, compañero. No le han volado la cabeza, mira. ¿Tiene dos? Sí. Tengo que decir que está en una posición bastante mala, ¿eh? Porque le podrían ser... Le podrían dar desde la otra bomba. Porque ahora mismo está expuesto desde la puerta, pero no sé por... Es que no sé dónde está la bomba. ¿Veis? O sea, le podrían haber dado desde aquí todo el rato. Porque estaba en ángulo. Pero tendría la certeza de que no había nadie ahí. ¡Lol! ¡Qué ratilla, tú! ¿Ese era el caízo que estaba ahí abajo? No, era Goyo. Por la pinta creo que era Goyo. Con la escopetilla silenciada. ¡Qué rata, tú! ¡Qué ratita! ¡Qué ratita, qué ratita, qué ratita! ¡Qué ratita, qué ratita! He dicho, con Mitt y Marley me pasó lo mismo. Yo jugué con él un par de partidas. Empezó a... No insultar, pero sí a picarnos, ¿vale? Y luego mató a Ancestro. Empezaron a matarse entre sí las rondas. Y en plan, tío. Que sea, cogerse, recluta en ranke. Y sí, para los vídeos puede estar muy gracioso. Y yo digo, en plan... Yo puedo poneros un par de vídeos haciendo el coñas, ¿vale? En plan, mira, estoy jugando aquí con recluta y haciendo el coñas en un ranke. Pero joder, la partida de mis compañeros, ¿sabes? Me mola mucho como controler el proceso, tío. Eso es lo que más me llama del retroceso. Lo controla muy bien. Hostia, la click que han bugeado. Me mola mucho. Sobre todo con Buck. Con Buck me pasa igual que con Serenity, tío. Uf. C4, C4. ¡Oh! Doc está en la vista. Dere. Qué pena, tío. Me descaí, lo has dicho. Dere y luego... Que fail, tío. Cuidado mi baño. Qué fuerte, tío. Vaya guayaba. Pobre Eter Mite, tío. O sea, de mira, grito, ¿eh? La ha pillado. No sé, pero lo veo muy bien jugador. No lo veo para nada fragger. Fragger en el sentido de que podría ir a para el otro, como mucha gente hace y... Y no lo hace, ¿sabes? Mira. Mira... ¿Veis esto que ha hecho? O sea, esto que ha hecho es algo que yo critiqué en el anterior caso, cuando estaba en Kuzlinov. Normalmente la gente que usa el láser es porque sabe usarlo, ¿vale? Como él se ha dado cuenta de que tiene el láser metido, lo tiene el láser puesto, lo que hace es ponerlo, digamos, de cara para que él solo lo vea, ¿vale? Para, digamos, a ver si me explico, a ver si soy capaz de explicarme con claridad. Cuando tú usas láser, si quieres apuntar a algún sitio, siempre apunta, digamos, de cara a que tú solo lo veas, ¿vale? A que lo veas solamente tú. Que no lo vea el otro. Por eso él está apuntando justo a la bomba. ¿Por qué? Porque el enemigo va a entrar por aquí, ¿vale? La bomba, él no la ve, el otro no la ve. Como veis, el láser él lo oculta apuntando aquí. ¿Qué pasa? Que cuando el enemigo vaya a pasar, lo que va a hacer es hacer un flick. Y a eso me refiero con usar bien el tema del láser. Cosa que en uno de los clips que pasó con Cooling Noob, pues dije, tío, ¿cómo quieres que entre si le estás apuntando con el láser a toda la puerta? O sea, a toda la pared. Sin embargo, aquí lo hace bien. Lo ha hecho muy bien, o sea, es perfecto. Y esto no quiere decir porque yo diga, no, pues esto también está mal, que me crea, pero no, compañero. Es que no es así. Va a ser que la gente quiera entender porque es lo que quiere entender, sinceramente. Es un buen ejemplo de cómo hay que asuarlo en este caso. Se ha dado cuenta de que tenía el láser y ha dejado de apuntar en vez de al marco o a la pared. Y se ha puesto a apuntar, digamos, a un sitio que estaba oculto para el enemigo. ¿Para qué? Para que el enemigo, cuando intentase entrar o cuando estuviese buscando algún láser, si es que hay alguno, no hubiese nada. ¿Por qué? Porque, digamos, el láser está metido en la bomba. O, digamos, en su cobertura. Es decir, la Valkyria no lo veía. La verdad es que lo he dicho, me parece muy buen jugador. La verdad es que me parece bastante... Me quedo bastante bien. La verdad me recuerda mucho a Skittle. O a Kickstar en su tiempo. La verdad es que sí. Pasa que eso. Ya Kickstar está un poco retirado. Está ahora mismo con el tema de analista, caster, etc, etc. Pero bueno, lo he dicho. Dejadme en la caja de comentarios cuál queréis que sea el siguiente pro player o el siguiente jugador que queráis que haga un reaccionando. Y cuál se lo hago, lo he dicho, a Goga. Pero tendré que buscar clips y tal. La verdad. Bueno, sí, me molaría. Igual me pongo para aquí investigar a ver si veo clips y tal. Y nada. Un sorteo abajo de un pase de batalla. Madre mía, un pase de batalla. Un pase del año 4 de Rainbow Six. En fin, un placer y adiós.